Vamos a comenzar y vamos a mandarlo también a todos ustedes con la dramática, vámonos, vamos a ver qué berrín Ay Dios, hoy sí me muero, hoy sí, hoy sí se acaba el mundo, ay no, ay no, ay Dios mío Papuchis me da un infarto, papuchis hoy sí colapso, estoy viejita, prepara mi funeral, llama a todos los invitados, porque si ya me voy a morir Ya me voy de este mundo, este mundo es injusto y cruel papuchis, es que tú no sabes qué acaba de pasar Tengo una cana papuchis, un signo de la vejez, necesito la caja de muertos, yo ya no puedo con esta vida injusta y cruel Papuchis me voy a morir, papuchis tengo una cana papuchis, te imaginas a todas mis amigas riéndose de mí Porque en la foto que me tomé iba a subirme y salió una cana, ya no puedo con esta vida papuchis, me voy, adiós Yo no sé por qué me dicen la dramática, si las mujeres no sabemos qué es el drama No sé por qué me dicen la ti profeta papuchis, no sé yo te vacuno, hay un signo con una luna por una No sé por qué me dicen la Van Pasture, porque en la derecha yo te digo la femme que está bien